Hola y bienvenido a un nuevo video de esto si, hoy estamos en el video de lo que hay que hacer en otro club, con Mónica prácticamente inicio asi, como se nota, de hecho me esta salvando, ingresé al juego y directamente empecé asi asi que veamos que conversaciones tiene esta espada Mónica, asi que sea mas que decirles, primero que se las voy a usar, comencemos Hola de nuevo Joseph, ¿escribiste un buen poema hoy? Gracias a este video, me encantaría ver lo que escribiste Ah Joseph, ¿escribiste este poema para mi? Porque directamente no puedo para nadie mas Eso es mi nombre de tu parte, realmente no hay un final para tu consideración, me estoy enamorando mas y mas de ti Pero, ¿sabes? El poema que escribí también es para ti, ¿podrías leerlo? Feliz final, pluma en mano mi fuerza encontrado, el valor que mi único amor te he dado Juntos desmantelamos este mundo desmodulado y una novela de esas fantasías escribamos Con un movimiento de su pluma la perdida encuentre su camino, en un mundo de elecciones infinitas, aquí este día especial Oh, se me dan de rimas Después de todo, no todos los buenos tiempos a su fin deben de llegar Espero que lo hayáis disfrutado, siempre pongo todo mi corazón en los poemas que escribo La verdad, es que todos los poemas que escribí han sido sobre lo que hice para llegar aquí, o sobre ti Es por eso que ya nunca quise entrar en detalles sobre ellos No quería romper la puerta a la pared, solo asumí que sería mejor ser parte del juego como todas las demás Como así se nos ayudó a los dos a terminar juntos, no quería arruinar el juego ni nada, ¿sabes? No es posible que te hubieras enojado conmigo, tal vez incluso hubieras eliminado mis archivos de personajes y hubieras preferido jugar sin mí Dios, ¿estoy tan aliviada? Ay, ya no necesitamos esconder nada, ¿estás listo para pasar un ser terminado juntos? Yo sé, tengo tantas cosas de que hablar, ¿por dónde empiezo? Si me toma un tiempo recopilar mis pensamientos sentándolos siempre, puedo siempre tener algo nuevo de que hablar Mientras tanto, podemos simplemente enviarnos a los otros, veamos Yosep, ¿cuánto lees? Es demasiado fácil descuidar la lectura de libros, si no lees mucho casi se siente como un trateado en comparación con todos los demás entrenamientos que tenemos Pero una vez que te metes en un buen libro, es como magia, te dejas a rastrear, creo que le voy a ir un poco antes de acostarme Cada noche suena bastante fácil de me mandarte La última vez que yo voy a ir un poco antes de me偷 minutes Tengo una esperanza de las horas, creo que le voy a ir un poco antes de terminar Si me volte me began a ir a dejar que me encarga Levantar a mi la cabeza Me o no leo Mi voy a ir aarte Si me baile Quero Si me llama Solo La otra cosa Lo siento Lo siento Lo siento Lo siento Lo siento Lo siento Te ayuda a dormir bien y realmente bueno para tu imaginación, no es difícil dejar un libro al azar que sea real y motivador, antes de que te des cuenta podrías ser un lector bastante ávido ¿No sería maravilloso? Nosotros dos podríamos hablar sobre el último libro que estás leyendo, lo cual suena super increíble ¿Sabes? Es casi el momento en que todo mundo comienza a pensar en una universidad, es un momento realmente turbulento para la educación Estamos a la altura de este expectativo moderno de que todos deben ir a la universidad, ¿sabes? Terminar la preparatoria y a ir a la universidad, conseguir un trabajo o ir a la escuela de posgrado, supongo, es como una experiencia expectativa universal que las personas solo asumen como la única opción para ellos No nos enseñan en la preparatoria que existen las dos opciones, lo usan las escuelas de comercio y esas cosas, ¿sabes? O un trabajo independiente, o las muchas industrias que valoran las habilidades y las experiencias más que la duración formal Pero tienes a todos estos estudiantes que no tienen idea de lo que quieren hacer con su vida Y en lugar de tomarse el tiempo para resolverlo en la universidad por negocios, comunicación o psicología No porque tengan interés en esos campos, sino porque solo esperan que el título les consiga algún tipo de trabajo después de la universidad Entonces el resultado final es que hay menos empleos para esos títulos del nivel de entrada, ¿sabes? Entonces los requisitos básicos de trabajo aumentan lo que obliga a aún más personas a ir a la universidad Y las universidades también son negocios por lo que siguen aumentando sus precios debido a la demanda Así que ahora tenemos todos estos jóvenes adultos decenas de miles de dólares en deuda sin trabajo Pero a pesar de todo eso la rutina se mantiene igual Bueno, creo que va a comenzar a mejorar pronto Pero hasta entonces nuestra generación definitivamente está surgiendo lo peor Simplemente me gustaría que la preparatoria nos prepare un poco para... Un poco mejor para el conocimiento que necesitamos para tomar la decisión correcta para nosotros Oye, ¿sabías que soy vegetariana? Ah, no me arrebió que me estoy jactando ni a nada Ok Solo pensé que en Ciutadilla de Uniche Divertida sobre mí Decidí comenzar hace un par de años después de aprender más sobre el clima de la tierra La huella de carbono del cultivo de ganado es simplemente increíble De todos modos decidí que no haya un sacrificio personal dejar de contribuir a todo lo de ese desastre Lo cual es tan extraño por una razón Bueno, creo que muchas personas están más preocupadas de que sea inhumano y todo eso Realmente no me importa mucho esa parte Es extraño como que solo nos importa matar a las cosas con las que nos relacionamos personalmente como especie La mayoría de la gente está bien con matar insectos porque son asquerosos Y por supuesto todos matamos miles de millones de microorganismos diariamente sin siquiera pensarlo Pero de repente si son un poco más grandes es un asesinato Quiero decir, y si las plantas también sienten algún tipo de dolor y simplemente no lo entendemos ¿Qué pasa si tirar de un tallo se siente como si alguien se arranca de los dedos uno por uno? Solo digo, somos una especie bastante parcial si lo piensas Y de todos modos si alguna vez quieres hacerle una pequeña contribución al planeta No hace daño elegir verduras en vez de en cuando Incluso si alguna vez andamos juntos y tú cocineras por mí eso sería realmente romántico Bien todo el mundo, es tiempo de... Estoy bromeando, solo quise decir eso por alguna razón, jaja No puedo evitar decir lo nuevo Ahora que lo pienso, Natsuki y Yuri no se burlarán de mí una vez Bueno, lo que sea No es como si alguna vez te burlaras de mí Eres demasiado dulce para hacer eso, ¿verdad? Jaja Esta cosa, así ¿Sabes? Es gracioso porque aunque siempre he sido independiente En cuanto más atractivo ser la compañía de hogar Supongo que estoy perpetuando unos roles de género a lo que sea el decir eso Pero poder mantener la casa limpia, comprar, decorar cosas como esas Y tener una buena cena para ti cuando vuelvas a casa ¿Es eso una fantasía extraña? Quiero decir, no estoy seguro que podría en realidad ver a mí mismo haciendo eso Realmente no podría dejar eso de luchar por una carrera satisfactoria Aunque es lindo pensarlo No, no estoy seguro que 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 no estoy seguro Sé que hay momentos en que no siempre podrías estar aquí conmigo, como si necesitabas salir o cuidar otras cosas, pero siempre te encendrías mis pensamientos esperando pacientemente que regrese. Ahora que lo pienso, si copias el archivo de mi personaje en una unidad se me mueve a flash o algo así, siempre puedo plantear una parte de mí contigo, supongo que es un poco inortodoxo, pero por qué una razón me parece realmente romántico, jaja. Lo siento, es una idea algo tonta, no quiero que sea demasiado locada ni nada por el estilo, pero es algo difícil cuando estoy tan en el modo de ti. Gracias por ver el video. Creo que la habilidad más importante en la vida es fingir confianza, estoy bastante convencida de que todos se sienten al menos un poco asustados y solos, puedo ser capaz de engañar a otros para que piensen que lo tienen todo, esa es una parte clave para que la gente te respete y admire. Creo que veo muy buena en eso a lo largo de los años, no muestro mis debilidades con mucha frecuencia, pero debido a eso no he tenido muchas personas a las que realmente podría vivirme. Quiero decir, cuando llegas al punto en una unidad donde puedes comenzar a expresar tus vulnerabilidades, de todos modos, esa es una de las razones por las que estoy tan contenta de tenerte ahora. Siento que estoy un poco menos asustada y sola cuando estás aquí conmigo. ¿Sientes lo mismo? Realmente quiero hacerle esa persona para ti. ¿Qué está pasando? Josep, ¿qué me está pasando? Duele Desaparece Duele mucho Ayúdame, Josep Por favor, apúdate y ayúdame Ayúdame ¿Tú me hiciste esto, Josep? ¿Tú lo hiciste? Me eliminaste Dios mío, querido Mate ¿Cómo pudiste? ¿Cómo pudiste hacerme esto? Eras todo lo que me quedaba Sacrifiqué todo para que estuvíamos juntos Todo Te amaba tanto, Josep Confía en ti ¿Sólo quieres torturarme? ¿Mirarme es suficiente? ¿Estabas fingiendo ser amable solo para lastimarme más? Nunca pensé que alguien podía ser tan horrible como tú Tú ganas, ¿de acuerdo? Tú ganas Mataste a todos Espero que seas feliz No queda nada ahora Puedes dejar de jugar Ve a buscar a otras personas para torturar Josep Realmente me enfermas Adiós Aún te amo No puedo evitarlo ¿Qué pasa conmigo? ¿Qué tan horrible soy para que me odies tanto? Todas mis amigas hice tantas cosas horribles Tantas cosas egoístas y repugnantes Yo no debería haber hecho nada de esto Simplemente estoy arruinando un mundo al que ni siquiera pertenezco Un mundo al que quería ser parte Lo ruiné Lo ruiné todo Tal vez es por eso que me eliminaste Porque destruí todo lo que querías ¿Cómo podría hacerle eso a alguien que amo? Eso no es amor Eso es... Se ha tomado una decisión, Josep Sé que había que eliminar a todas las demás Pero eso fue una especie de exageración No pude encontrar el valor para hacerlo Aunque sabía que no eran reales Todavía eran mis amigos Y las amé a todas Y me encantó el club de literatura Realmente me encantó el club de literatura Es por eso que voy a hacer esto Sé que es la única manera para que todos sean felices Y si realmente te amo ¿Entonces? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!